a la edad de que la verdad no y la pobreza en el pueblo 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 ¿Está loca de verdad? ¡Cinco! ¡Alceta! ¡Ay, sí, una vuelta real! ¡Puesto ochenta! ¡La gallina turuleca! ¡Borúa, está tomando tu celular! ¿Vos qué haces? ¡Ay, sorry, sorry, sorry! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ha puesto ochenta huevos de una vez! ¡Buena, güey! ¡La gallina! ¡Dios mío! ¡Ay, bueno, Dani! ¡Ahora vengo! ¡La enlatada! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Cous pones en el corral! ¡Larga, sí! ¡Cia! ¡Chao! 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 ¿Se va, Sol? Es de las 8 horas. ¿Que dónde me estén abiertos? Ay, boludo, tengo que cerrar toda hora. Me fue encima de la pelana. ¡Sol, espelera! ¡Pará! ¡Hola, Fea, fue! ¡Ay, no me acuerdo cuál es la que se abre! Ahí está. ¡Pipi! ¡La vimos! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Nos vemos!